Padres de familia y maestros del Tinder Coctemo de la ciudad de Atoyac promueve la campaña Adocta y no compres perros, llevando a cabo la instalación de bebederos y comederos en las calles principales del primer cuadro de la ciudad, apoyando con esto a los animales en situación de calle. La maestra responsable de esta iniciativa, Jenny Navasantos, destacó que se habla mucho de los animales en peligro de extinción, pero muy rara vez se habla de los perros y gatos que son abandonados en las calles por sus dueños. Invitó a la ciudadanía a cuidar un promedio de 20 contenedores y bebedores, los cuales fueron elaborados con material reciclable por alumnos y maestros. Me dieron el privilegio de dejar uno ahí y pues me van a ayudar a cuidarlo. Entonces pedimos a la ciudadanía que nos ayuden a cuidarlos y si pueden donar pues echen ahí sus croquetas, un filito no les cuesta nada y pues para que cuidemos a nuestros animalitos. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.